hola hola a todos y a todas el día de hoy pues estamos de nuevo con charlando de vestuario hola paula ciro hola oliva basante gracias por acompañarnos de nuevo en este en esta nueva entrega de charlando de vestuario el día de hoy vamos a hablar con una diseñadora que tiene mucha trayectoria en el medio luzelena cárdenas alias la flaca todo el mundo la conoce como la flaca entonces esta charla digamos la vamos a enfocar la mitad la vamos a enfocar hablar acerca de la experiencia que ha tenido la flaca en cine en dos de sus películas especialmente somos calentura y en otra película que se llama la sangre la lluvia y también vamos a hablar un poco sobre su experiencia en teatro entonces nos acompañan aquí amigos y colegas desde cali hola carito al exterior entonces la flaca luzelena voy a leer acá un poco acerca de su trayectoria la flaca ha trabajado en montajes de teatro específicamente montajes de teatro nacional enseñarme a vivir en el 2001 la muerte de un viajero 2008 y esta es dirigida por jorge alitriana hola día hola jose y un tranvía llamado deseo en el 2003 dirigido por fabio rubiano en el 2008 nuevamente con jorge alitriana participó en doña flor y sus dos maridos esta vez en el teatro lequín ha hecho mucha publicidad también en la flaca a nivel de de cine la cinematografía ha hecho películas empezó como asistente de vestuario la diseñadora rosario lozano en la película como el gato y el ratón en el 2002 esto fue de rodrigo triana posteriormente se lanzó ya como cabeza de departamento de la película bolívar soy yo como cabeza de departamento ahí están en el 2002 de jorge alitriana participando más adelante en el carro 2003 dirigida por lucho orjuela rosario tijeras en el 2015 de emilio maillé satanás en el 2007 de andy vice la cual obtuvo el premio a mejor largometraje y ex de pablo neruda otorgado por los estudiantes de cine en el festival de cine iberoamericano de huelva y mención de honor de la crítica y la prensa en el quinto festival de cine de quito cero latitud perro come perro que fue en el 2008 perro come perro fue una película que se hizo en cali en esa época y fue la primera película donde yo pude medio acercarme a un set y era como alucinante en esa época en cali casi no se hacía cine y era como por lo menos ir al set a mirar a mirar pues lo que se estaba haciendo así no hicieras nada más perro come perro de carlos moreno fue seleccionar los festivales de sundance garis san sebastián y en los premios goya y premiada en la habana también en huelva guadalajara y munich y la sangre y la lluvia que vamos a hablar de esta película también el 2009 que es de jorge navas la cual ha sido seleccionada fue seleccionada por el festival latinoamericano del european field market en la berlinade y pues somos calentura tenemos también que la flaca ha participado en varias series de televisión como yo soy frank y que esto creo que fue para niquel odio pero ahorita se lo pregunto porque no me acuerdo bien hola pavo qué bueno que estés aquí asociación vestuario colombia también nos está acompañando que mató a patricia soler rosario tijeras fue otra película que hizo la flaca pero nada invitémosla ya a que nos cuente ella misma sobre sus películas y sobre lo que ha hecho agregando muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos por estar aquí firmes en este espacio que podamos que podamos aprender hola 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 bienvenida gracias bueno ahí se está como dando el el live si por ahí veo por ahí veo los pueden escribir si 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 ven a la flaca o si se quedó pensando un poquito el el la aplicación ahí están mi hermano también un saludo que está en cali saludos a todos que gusto saber que están por ahí sí 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 ahí todo mundo se ha estado conectando flaca pues muchas gracias por estar aquí con nosotros se quedó fue pensando tú me ves tú tú nos estás viendo sí yo te veo perfecto estamos viendo pausada te quedaste así con la que yo soy pausada no que no te estás viendo a ver intentemos de nuevo vamos a volver a conectar flaca para que te podamos ver sí bueno vamos a darle una espelita que a la flaca si se veía no se veía bien están diciendo acá un vídeo pausado la tecnología a ver vídeo pausados increíble ya lo logramos sí ahora sí ya nos vemos en movimiento esperemos pues que en esta charla de esta hora no esté tan pausada y nos puedas contar esta gran trayectoria hoy hoy en la tarde alguien me decía no es que ya es la reina madre del vestuario desde medellín lanzaron esa caritos de rury y les ya no se suena como como una una la mamá de los vampiros de este gran gremio del vestuario no o sea quisiera pero no muchas gracias acá le estaba estaba como contando acerca de esta amplia trayectoria que tienes en el vestuario pues que has estado en diferentes plataformas cine en televisión teatro comerciales como un amplio espectro del audiovisual hoy pues precisamente vamos a hablar de dos de tus películas y dos de tus obras de teatro de los diseños que hiciste ahí y la realización de una de ellas entonces pues flaca yo quiero que nos que entremos de una vez y hablemos acerca de somos calentura no esta película que es de jorge nabas la la dirigió pero steven grisales es el productor y escritor si como no quien hizo la producción es una idea original de steven grisales esto con quien se hizo con que casa productora ay sabes que no se osea se que mi adorada pao pérez fue la productora junto con steven bueno ahí que esta conectada pao que nos diga mas o menos con que casa productora pues para dar yo soy un poco tapara con esas noticias flaca por somos calentura estuviste nominada el año pasado a los premios maconda a mejor diseño de vestuario si entonces bueno pues muy mucho talento mucho talento como te acercaste a somos calentura como como llegaste a esta película y que nos hables un poco porque esto es pacífico pacífico y es de todos modos como la cultura digamos en bonaventura pues mucha gente la conoce yo soy de cali para mi es muy cercano pero para la gente aquí en bogotá o en otras regiones pues es diferente llegar como hiciste ese acercamiento al vestuario de somos calentura y voy a pasar el aquí mientras nos cuentas el a mostrar un poquito el trailer de la peli bueno no a somos calentura me invitó mi querido jorge navas estoy en grisales me hizo una entrevista me acuerdo y después me llamaron y me dijeron no quedaste de todas maneras yo soy muy unida pues como al grupo de cali vos sabes que conozco y he trabajado mucho con cali y empezó esta investigación eso fue lo más interesante como que la raíz de toda la investigación fueron los facebook y los y haber visto videos que jorge nos hizo una reunión maravillosa previa a empezar la película de toda la información visual que tenía jorge y luego ya cuando nos dio los datos de los protagonistas pues les los stalkeamos en el facebook y nos llevamos una sorpresa maravillosa de encontrar una estética increíble en todos estos chicos y de ahí partió toda la propuesta de ahí partió toda la propuesta la que entonces el trabajo de campo inicialmente fue a partir de sus facebook de sus redes sociales y de ahí vimos como también yo había investigado muchísimo como la estética afro como viendo muchos documentales y pues hay un punto denominador en la estética afro y pues realmente es que son unos grandes estetas o sea para ellos la belleza es una cosa como intrínseca a su ser o sea tú lo sabes que vives en el pacífico que para ellos es una cosa súper importante es como un statement político el saber que están bien vestidos y lo corroboré obviamente cuando llegamos ya a Buenaventura a rodar o sea esto es la belleza caminando para arriba y para abajo en estos chicos y en esta gente tan bella Flaca y ese acercamiento digamos con los chicos incluyó ir digamos como a revisar un poco los clósetes de cada uno de los actores que vivían allí o toda esta propuesta fue construida desde cero esta propuesta fue construida desde cero realmente de los clósetes de ellos no nos metimos con nada además ellos aman estrenar entonces era como no me voy a poner o sea yo quiero todo que tú me lo consigas y tenía un asistente conseguimos un asistente en Buenaventura una chica fantástica se llama Yubi Cuero y ella me asesoraba a mí como en todas las compras realmente la voz de Yubi era una cosa bastante que yo escuchaba bastante yo revisando de nuevo la peli esta semana me pillaba digamos que sentía que había como un trabajo muy fuerte desde el vestuario mezclado con la fotografía porque hay una gama increíble de colores y uno también lo puede ver reflejado digamos en cierto aspecto en la fotografía tú nos puedes contar un poco y contarnos quién fue el fotógrafo de esta peli el fotógrafo de esta peli es mi amado Lucho Otero Lucho Otero es una persona muy sensible al vestuario a la estética o sea creo que es de los directores de fotografía más sensibles con los que he trabajado obviamente con la dirección de arte de Jaime pues éramos como una triada bajo la dirección de Jorge pero trabajando de verdad muy de la mano o sea fotografía, arte y vestuario conversamos muchísimo cada decisión que se tomaba pues era una cosa bastante bastante grupal ya habíamos tenido esa experiencia siendo el primer comercial de Colombiana donde hicimos como un equipo de investigación que fue con Chucky Town y ya teníamos como una historia visual para cuando llegamos a la película ¿sabes? ya estaba bastante condensada la cosa ¿no? un concepto sólido y firme exactamente de lo que estabas hablando anteriormente yo también recordaba porque mucha gente pensará bueno uno ve a Buenaventura y ve a estos ranchos y de todos modos ve unas condiciones sociales fuertes en la casa por ejemplo donde vivía el protagonista es una casa real hay mucha gente en Buenaventura que vive así que son unas condiciones en los palafitos si en unos palafitos ya casi que se uno siente que se van a caer y es dura la realidad ya y ha pasado por unas condiciones sociales fuertes pero es verdad también que las personas tienen un cuidado muy especial por su estética yo recuerdo una oportunidad en que estuve incluso en ese viaje estuve con Ana Costa la colega que ya la entrevistamos por aquí ya charló y salimos a ver la noche y la gente era muy bien vestida y tenía así como vemos a esta chica un cuidado súper especial incluso en Buenaventura en un sitio no nos dejaron entrar porque ellos sentían que estábamos muy informales claro además hay que recordar que Buenaventura es un puerto es uno de los puertos más importantes de nuestro país entonces mucha de la información estética de tenis, de moda llega a través de Buenaventura y ellos tienen una mirada hacia Estados Unidos estéticamente súper fuerte y no sólo estéticamente ellos de hecho la película empieza con él tratando de viajar para llegar a Estados Unidos es como el American Dream y eso también tiene que ver mucho con su estética sí la jefatura de maquillaje la hizo Nandi en esta película o quién fue sé que el diseño estuvo aparte de Laura Coppó pero creo que había otra persona Nandi, Nandi estuvo todo el tiempo allá porque también se le siente mucho la unión con el maquillaje y el vestuario en la peli claro crear estos peinados por ejemplo que tiene este chico y la unión que debes de tener también con lo que se va a tener en vestuario esta era la casita que les decía que realmente son reales esas casas tú las ves allá en Buenaventura es que una decisión de producción muy acertada fue tanto como yo tenía a Yubi Nandi tuvo muy de cerca una peinadora original de Buenaventura entonces ese conocimiento pues nos lo dieron con la mayor generosidad de estos chicos también es que es una cosa como con la pobreza es una mirada un poco colonialista de parte de nosotros que nosotros tenemos un imaginario de la pobreza y creemos que ese debe ser llegar a Buenaventura es ver otro tipo de pobreza que nosotros no entendemos pero que es como se ve en la película o sea tienen esta belleza en sus cuerpos estas cosas y viven en estas casas sí por ejemplo vemos este juego acá de texturas en las camisas esto es muy rico eso fue divino digamos concretamente ese vestuario ese vestuario me lo compré partiendo de una camisa que yo compré que es la que tiene el chico de la mitad el chico de la mitad me recomendó porque de hecho estas batallas de baile existen y ellos tenían un chico en Cali que les confeccionaba la ropa porque las camisetas tienen que tener unos largos especiales los pantalones tienen que tener una elasticidad sus asquillos se mueven increíble y todo ese vestuario lo construí con este chico y de hecho él me hizo muchas cosas para la película él vivía en Cali y yo le mandaba la referencia es el estampa de todo o sea fue divino trabajar con ese chico ¿recuerdas una? la ropa que compré no en este momento o sea lo iba a buscar y lo perdí la ropa también nos íbamos a Cali a una calle que es donde ellos compran la ropa que se llama Los Mangos que es como una especie de San Andresito gigantesco no era increíble sí, sí el sector de Los Mangos es en el área del distrito de Agua Blanca y es donde más se concentra la población afro digamos que son muy famosos bueno ahorita no por cuarentena pero las fiestas del Petronio Álvarez que son las de música del Pacífico y ahí uno puede ver esta estética particular esta estética que es tan fuerte yo tuve la oportunidad de una creo que estábamos grabando Ciudad del Lirio con Anita y tuve la oportunidad en algún momento de ir y a una de esas batallas y era una conjugación de estilos parecía Harlem en los años 80 unos peinados súper elaborados la ropa era completamente costumizada unas mezclas de pues de los estilos caleños del Pacífico pero también de estos americanismos moda gringa inclusive ellos y ellos tienen muy claro por dentro de su estética que una cosa es la estética caliña y otra cosa es la estética de Buenaventura y se diferencia y dicen no este man es de Buenaventura o sea tienen una cantidad de códigos o sea es súper rico ese universo súper rico Flaky la paleta de color como la organizaron o sea tuvieron alguna referencia o como cuadraron eso con Jaime Luna sí con los nuestros protagonistas sus uniformes que si tú ves empiezan siendo súper elaborados y terminan siendo una cosa muy sencilla como que van con el devenir de la historia de la peli siempre decidimos que eran en rojo y en negro y pues muchos colores vibrantes menos el amarillo por decisión de Lucho Atero el amarillo nunca va a aparecer en la película y de hecho no va a aparecer sí hay una gama de rojos increíbles azules mucho azules sí y podemos verlo en el vestuario de Raymond del protagonista porque él va a bailar cuando se tira del mar de la lancha del mar y del mar se va a la pista de baile y es a vencer ese honor y a luchar por la memoria de su amigo una película fuerte flaca y por ejemplo estas batallas de de danza toda esta gente me imagino que eso fue una logística tremenda quien te quien era tu equipo allí aparte de esta chica que ya me hablaste que era una local quien más tenías allí en tu equipo de vestuario estaba estaba la una prima de ella que adoro también estaba Cristina Marín que fue mi mano derecha y luego llegó Camila Botero ah blanquita Camila sí saludos vive ahorita por fuera y dice que cada vez que llega a su trabajo mira las charlas entonces un saludo a Camila un saludo a Camila que aparezca están los llores sí entonces como organizabas esa batalla de flores digo yo de bailes con los chicos pues como eso como lo organizabas llegaban toda esta cantidad de bailarines no esto fue una locura una locura pues además si tú ves la película pues éramos un equipo muy chiquito sí y teníamos una casa divina que recuerdo pues yo de esa película la recuerdo con todo el amor del mundo teníamos nuestra casita con goteras o sea también quiero hablar de eso porque no solo no el cine no solo se trata de tener las diez mil condiciones sino el millón de ganas o sea teníamos una casa con goteras que había que correr del vestuario eso no importaba o sea uno estaba tan embebido Buenaventura tiene una cosa y es que en la primera semana tú dices yo porque llegué a este infierno y a la segunda no y se acaba la película y no te querés devolver entonces estás tan embebido que ese tipo de de restricciones que en cierto momento tienes dejas de importar entonces teníamos nuestra casa y empezaban a llegar por grupos o sea de grupo en grupo ya habíamos hecho una preselección del vestuario por cada uno eran 13 grupos y empezamos a hacer las pruebas de vestuario de los 13 grupos fue o sea es muy chévere la como la interacción con los bailarines a mí me encanta o sea tengo mucha experiencia en bailarines y me fascina hacerlo precioso fue como lograr todas las combinaciones de color todo apoyándonos en su estética también lo más difícil fue comprarles los tenis esto sí fue ya la locura loca porque saben de tenis más que todos nosotros entonces me tocaba un grupo ir con ellos se demoraban 10.000 horas no que yo este no que el otro ya te puedes imaginar de los 13 grupos o sea casi muero en lo que es pero fue muy divertido pues además que de verdad o sea ahora los tenis con la pinta todo perfectamente cuadrado pues entre todos y un ejercicio estético delicioso con ellos no pues eso es un de uso me están diciendo que casi no me escuchan voy a activar un momento los comentarios y me pueden decir si me están escuchando bien si no pues busco unos audífonos que no los tengo aquí a la mano igual me paro pero si ahí mejoró un poco más ya le subí todo el volumen guía me puedes escribir ahí por el chat si o álex si me escuchan bien por favor cuánto duró dice alejandro que excelente flaca un saludo bueno dicen que si me escuchan flaca cuánto duró el rodaje de esta peli fueron 5 semanas fue bastante apretado sí sí nosotros supimos que había sido un trabajo muy fuerte y muy duro no qué cosas más difíciles te tocaron allí digamos en este rodaje en esta construcción de este vestuario porque obviamente no no eran actores como los que uno siempre trabaja sino que son estos chicos con unos movimientos increíbles pues ese vestuario tenía que aguantar montones no sí tenía que ser las costuras lo que te digo los largos hay una cosa en los largos de las camisetas que era muy importante para que cuando dieran la voltoreta no quedaran con la camiseta pues en el cuello y que toda la ropa fuera súper elástica súper elástica entubada abajo para que se vieran los tenis o sea al arido pues que los tenis había que lavarlos y secarlos todos los días pues porque ellos no se ponen unos tenis sucios eso es otra cosa súper importante porque nunca le vas a ver los tenis sucios a ellos jamás entonces esto era una lavadera de tenis todas las noches es muy deliciosa janis cámara estamos hablando de somos calentura que es que me preguntó es una pregunta que de qué peli estábamos hablando estamos hablando de somos calentura ahí pueden buscar el tráiler en youtube y bueno no sé si la peli está en alguna plataforma abierta creería que no no creo que está para comprar hoy jorge publicó algo que está como en cineplex o alguna cosa así ah bueno chévere chévere tener esos datos para que la gente la pueda ver a través y de reactivar digamos las ganas de verla a través de nuestras charlas ojalá no a mí me encantó mucho la peli cuando la vi además que yo ya había conocido a raymond el protagonista y al otro chico pues que está ahí con él que lo tuvimos en una peli en siembra y a raymond hace mucho tiempo que yo hice unos talleres allá en el distrito y él pues estaba estaba muy pelado y bailando y ver digamos todo lo que ha pasado con su vida profesional viste que dirigió un vídeo que está precioso el de negro sí 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 es muy es muy gratificante y muy admirable también todo el trabajo de flaca como tenemos harto tema entonces yo quiero que pasemos a otra peli que hiciste que es del mismo director sí tengo fetiche con ese director usted está casada con ese hombre jajaja muy talentoso saludo también a caro navas que es amiga y conocida la sangre y la lluvia no esta película en que año se grabó flaca más o menos uy ya no lo recuerdo dos mil algo dos mil que cuatro seis cinco aquí yo la hace un ratito 2009 fue el estreno de jorge navas ah no debe ser como el dos mil ocho dos mil ocho dos mil siete sí sí esta película tiene una particularidad con la cual pues tengo varias preguntas y es que es un cambio único o sea todo el el la historia ocurre en una sola noche no sí creo que ustedes grabaron solo de noche no esto a mí me persigue el agua el agua y la noche el agua y la noche eso es lo mío y esta es la noche bogotana que es completamente diferente o sea es un diametralmente opuesta a lo que era lo que fue somos calentura porque esto era el centro bogotano es el centro que es la zona de tolerancia creo que una parte se grabó allí no en el santa fe sí y había unas condiciones muy difíciles no porque era un vestuario único noches lluvia sí lindo lindo gracias jorge cómo 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 se construye un personaje teniendo en cuenta un cambio de vestuario único desde dónde se empieza a construir eso ya digamos entendiendo obviamente que eso viene en el guión pero cómo empiezas esa construcción como diseñador bueno nuestro nuestro director jorge tenía muy muy en su cabeza en su alma a ángela entonces casi que el el ejercicio de diseño de vestuario nos giraba en torno a ángela a las soledades de ángela a esa desazón en la que vivía entonces era un poco imaginarse su casa imaginarse lo que yo pensé fue como hacerle una como pensar un vestuario semanal un poco un poco fue mi ejercicio o sea ángela que se pondría el lunes que se pondría el martes asumimos que ángela esa noche no es su primera noche de fiesta o sea es una noche más de fiesta que su casa está desolada está o el tapicha o el tapicha y que después de esa anterior noche de fiesta y eso es lo que se pone te nos fuiste un dos tres segundos si es que me entró una llamada ok entonces puede imaginar que que habría usado ángela durante toda la semana y que se pondría concretamente esa noche que salió pensando también en que esa ropa va a estar toda la película que había que hacer muchas copias y lo más importante era como buscar un color que tuviera cuerpo que tuviera una personalidad con la luz para lo cual si buscamos bastante esos colores que son un poco inteligentes que varían que eso es lo que pasa con el abrigo que depende de la luz tú lo ves azul a veces negro esa fue como la búsqueda de ese color que no fuera negro porque obviamente negro sobre negro la íbamos a perder bastante hasta que llegamos a ese color y un poco pues las texturas del resto de la película y el conseguir cinco vestuarios para cada uno tú sabes el cine colombiano y tratar de que estuvieran lo más cómodos posible siempre fue muy duro muy duro para los actores claro y por ejemplo que podías ponerle a ella yo quiero mostrar acá una foto porque el vestido era minúsculo el que ella tenía era como una camiseta larga entonces como hacías para protegerla como hacías para protegerla en esas noches de lluvia porque uno siempre está pensando realmente su coraza era el abrigo y las pocas oportunidades en que se lo pudiera quitar por eso siempre pensamos que tenía que tener un abrigo no esto fue aguante trío imagínate y unas botas las botas eran largas por lo menos es un personaje bien desolado ella es preciosa era un personaje muy triste muy bello sí, sí, sí es una excelente película fuerte también esa historia muy melancólica toda la película toda la paleta muy bajita muy crudo acá se ve todo el abrigo en su mano y claro es un azul que no se la traga ni se desempastela con la noche ni se desempastela con la noche que era bastante importante que lográramos eso ese rodaje fue impresionante y por ejemplo Flaca en algún momento que cuidados técnicos podían tener con ellos no, sabes que terminamos poniéndoles en los pies vinipel vinipel era muy chistoso quien te asistía estuvo Alejita Ruiz la calva y un chico que se llama Germán que aguantaron agua y frío lo que no te puedas imaginar aquí está Julio jovencito sí, mira con el director dando sus instrucciones con el director, exactamente sí, es que ahí pueden apreciar la lluvia tan verraca todo el tiempo de nuevo el vestido ahí la vemos muy bello este tono, ¿no? del abrigo ese color es hermoso que no es tan fácil a veces encontrar como esos esos colores que se comportan así con la cámara ¿cuántos cuántas piezas tenías? ¿cuántos cambios de estos? me decías que 5 5 no, además conseguir el abrigo fue difícil o sea, fue todo un camello conseguir los 5 abrigos fue 5 abrigos igualiticos que a veces encuentra uno en un almacén uno pero no, recorrí medio a Bogotá entonces me decían hay otro por allá en unas 130 y pico ¡corra para allá! no importa la talla después nos arreglamos sí, son los... mucha noche, mucha noche son los galles del oficio fue una noche eterna ¿cuánto duró esto rodándose? también como 5 semanas 6 semanas de mucho trasnocho mucho trasnocho y lo más lindo del cine de lo más lindo de las cosas que yo pienso en nuestro oficio es que nos permite ver otras vidas ver la vida desde otros ángulos y ver la vida desde ese ángulo del Santa Fe de la prostitución de todo, fue como una gran gran experiencia para todos muy formadora lo que nos permite también este tipo de rodajes y el cine es entrar a una zona desde la ciudad donde uno no iría con tanta facilidad y la producción y la historia te llevan acá a unos lugares que son increíbles donde está pues toda la crudeza humana yo creo que eso es de las cosas que más me gustan de mi oficio de nuestro oficio pues ese poder llegar a otras vidas ese pararse en otros lados y como tener el ojo abierto y el corazón y ver la condición humana en todas sus maneras Flaca, hablando un poco más de esta peli por ejemplo con fotografía que acuerdos llegaban aparte digamos como este tono que era especial desde el abrigo digamos desde arte esta dirección de arte ¿quién la hizo? Jaime Luna también mi querido Jaime también eso es otro matrimonio allí sí, eso es otro matrimonio somos una triada una triada, sí, sí, muy buena triada porque también es difícil, ¿no? crear una paleta de color con unos cambios únicos entonces no, 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 no fue fácil a veces se pensaría que un vestuario único y cotidiano puede ser fácil de construir y diseñar pero a mí me parece que es una de las cosas no, digamos, habría que pensar todas las los viajes de Ángela Ángela en su apartamento Ángela en las discotecas Ángela en la calle, ta, ta, ta y así con cada actor Kike dentro del taxi el taxista, o sea, el carro los otros también que están dentro de un carro esos eran como nuestros sets como eran personajes encerrados en esos carros en este momento donde más tiempo iban a estar pues había que empezar como a diseñar a partir de la cojinería del taxi como ese tipo de cosas sí sí, para lograr ahí como un equilibrio con todo lo que se estaba produciendo en vestuario yo te iba a preguntar algo de esta peli y se me ha olvidado pero bueno, ahorita de pronto me acuerde me decías entonces que hubo una unión fuerte también con el arte claro, es que había que pensar en la cojinería del carro del taxi del vestuario ya me acordé de la pregunta uno de los temores, digamos, que más se tiene yo el año pasado hice una película que tenía solo dos cambios dramáticos y uno de mis grandes temores y eso es una pregunta que te la hago a ti es que el espectador no se canse de ver el vestuario pues si se aburre con el vestuario o sea, yo te digo Juli si se aburrió con el vestuario es que está aburrido con la historia o sea, si la historia es tan mala que el espectador dice pero sigue con el mismo vestido es porque la historia es muy mala ok, ok sí, esa era una de las cosas que yo me preguntaba decía, porque yo he visto películas pero digamos que no la puede hacer como tan objetivo en algún momento porque pues igual hacemos vestuario y uno inevitablemente le está echando el ojo a cada botón y a cada costura y a cada prenda que sale y eso es difícil y veía ciertas películas y yo decía ay, bueno, ya me cansa como que siempre la veo con esto y además hay como unos errores de continuidad porque apareció con no sé, con el pantalón sucio y en la siguiente escena estaba impecable el pantalón teniendo un solo vestuario que son cosas que pueden ocurrir y accidentes entonces claro, era mi preocupación cuando hice esta peli al final pues lo logré como resolver con ciertas piecitas también mínimas, sencillas pero digamos que es algo que que yo me lo pensaba en algún momento aparte de esto de que si la película obviamente esta es una película súper intensa en que no te vas a cansar pero en algún momento llegaste a pensar algo así o todo estaba también pues de hecho yo construí digamos para Ángela se construyeron dos opciones de vestuario después de pensar y de carpetear muchísimo sobre cuáles iban a ser y se hicieron las dos y con las dos ya listo o sea que fueron dos pues primero no teníamos tanto dinero ¿no? no podíamos llegar con cinco opciones para un vestido cine colombiano ¿no? y porque tampoco era el sentido de llegar con mucha ropa a ver que se le ponía no era un ejercicio de quitar y poner como un styling o sea era más como el alma del personaje lo importante que vestir en Ángela y con esos dos escogimos el que dijimos no estés pues teniendo en cuenta todos los requerimientos técnicos ¿no? que tuvo que haber sido un ejercicio muy diferente al de Somos Calentura ¿no? porque para vestir a todos estos chicos eso era como casi una una boutique de la que claro pero también había que hacer un ejercicio que era buenísimo éramos botar todas las pintas en el piso en Somos Calentura una de las cosas que uno de los chicos nos contó era que bailan de a tres y uno que es el puntero tiene una pinta diferente siempre entonces si tú ves la película siempre son dos muy parecidos y uno que tiene una pinta diferente entonces había que hacer el vestido del puntero y al lado y al lado y tome foto y empezar a equilibrar no esta camiseta este estampado se le va ¿no? ese ejercicio sí lo hicimos un montón un ejercicio de piso y de foto piso foto piso foto para escogerlo de los grupos y ahí vemos que cada película y cada proyecto va generando también su ejercicio particular ¿no? en la escogencia del vestuario claro cada proyecto tiene su alma y tiene su voz o sea el proyecto te dice y te va llevando pues pienso yo que eso le ha dado la trayectoria a su merced ¿no? pues con tanto que ha hecho pero es chévere que nos lo contés acá porque hay gente digamos que está empezando en este oficio desde los diferentes departamentos subdepartamentos en vestuario entonces hay veces se puede pensar que es muy fácil la escogencia de los vestuarios de que se va una prueba de vestuario el director dice esto, esto y esto y ya sale pero hay veces es muy complicado no, digamos hay una cosa que yo agradezco mucho le agradezco a la vida y es que antes de aproximarme yo vine al cine hice teatro y es en el teatro el texto es una cosa demasiado fuerte y de hecho lo que me encantaba a mí siempre me ha gustado la ropa pero la ropa no tenía una voz y nuestro ejercicio es ponerle voz ponerle ropa a unas voces y a unos cuerpos y a unos personajes entonces para mí eso sí o sea lo literario lo el sentido del guión es importantísimo más allá o sea el ejercicio estético te lo da el sentido del guión o sea que ese acercamiento fuerte para ti es inicialmente y fuerte es a partir del guión y es el corazón de todo tu tu diseño sí, sí, sí como de qué están hechos esos personajes de qué qué emociones son las que los llevan a ponerse lo que se pone claro y eso qué contexto en qué contexto en qué contexto en qué contexto viven o qué en qué contexto social están o sea hay tan tantas tantas vértices en nuestro oficio a considerar antes de ponerle a alguien algo y es que ayer hablaba con una colega y yo le decía y bueno y que en estos días como yo ando haciendo una investigación con otra colega de la historia del vestuario en Colombia hemos escuchado entrevistas a usted que ya pasó por estas entrevistas para la investigación lo importante y el diseño de vestuario digamos que está atravesado por aspectos sociológicos atravesados por aspectos antropológicos y por aspectos psicológicos y eso es algo que está allí completamente implícito en una propuesta de vestuario que muchas veces digamos no pues no no se alcanza a dimensionar por la inmediatez de las imágenes o de la fuerza que tiene la historia ¿no? quiero leer acá algo que nos acaban de mandar George Nadimsky él nos está diciendo saludos Julián y Flaca la película Somos Calentura se puede ver en Cineco Plus de Cinecolombia y la sangre en movies se puede ver ay no alcanzo a ver lo que dice allí ahorita en movies.com ok lo de la sangre y la lluvia si George Nadimsky es nuestro director que estamos hablando de sus pelis dice ¿cómo se llaman las costureras de la flaca? otra pregunta Yanis Camera tengo varios Sergio Ludivia Don Francisco ay la la Ludi ¿cuántos años de experiencia tiene la flaca? 20 como 20 años bueno ahí le contestamos sus preguntas que llegaron inmediatamente vamos a hablar de todo eso ahorita ya que tú hiciste la introducción de todo tu trabajo en el área de teatro ¿cómo arrancaste a hacer teatro? que fue lo primero que tú más o menos empezaste a hacer ¿cierto? antes del audiovisual o esto fue paralelo no yo empecé antes en el teatro de hecho mis primeros trabajos desde como de chiquita mis primeras cosas fueron con el teatro yo empecé siendo asistente de vestuario en los festivales de teatro y ahí vi unos vestuarios alucinantes sobre todo en los primeros festivales venían unas compañías pues el Berliner Ensemble del teatro de Bertolt Breck directamente la opera de los tres centavos unos vestuarios unas pátinas Linsen Kemp o sea unas compañías fabulosas y yo cargaba esa ropita y pues me quería morir de la emoción claro claro eso fue enamoramiento y cuál fue tu primer trabajo que hiciste ya como diseñando diseñando mi primer trabajo en teatro fue con Doña Fanny Mique una obra se llamaba Harold y Mouth con ella el protagonista ya te podrás imaginar con severa la belleza si maravillosa irrepetible si alma bendita si déjame dejarle las patas aquí placa y esta esta obra que vamos a hablar tenemos dos una que es completamente diseñada por ti amor en los tiempos de radio y que la diseño Laura Villegas pero tú la realizaste entonces vamos a hablar de amor en los tiempos de radio esto era de varias épocas sí señor empezamos en los cuarentas desde los cuarentas hasta los noventa más o menos la obra empezaba que digamos es lindo y hablo completamente del texto es que es como un devenir de la sociedad colombiana contado a través de la radio o sea la obra empieza con el bogotazo la transmisión en la radio del bogotazo y termina con la transmisión de las bombas de Pablo Escobar entonces es una una historia también de la historia del vestuario en Bogotá de cómo empezó cómo estábamos cómo nos ves cómo se vestía la gente en Bogotá la obra tiene los colores son completamente bogotanos al empezar que dicen que los bogotanos son unos chulos entonces los el vestuario completamente oscuro los paños eso fue una experiencia de paños maravillosa encontré una bodega de paños antiguos que cae me muero pues los quería todos y fue una investigación de paños definitivamente y pura confección de época tiros sombreras o sea como la geometría de cada época era súper importante y es que hay una cosa con el teatro y es que en en el cine estamos amparados generalmente por una gran escenografía y por un lente y unas luces que enrarecen pueden enriquecer o destrozar nuestro trabajo pero el teatro no tiene ninguno de esos camises es un gran espacio oscuro con una escenografía pero la luz directamente y en muchos montajes la luz cae directamente sobre el actor y sobre lo que tú le pusiste que eso es maravilloso pues eso a mí me genera muchas cosas lindas si si era Jorge que nos escribió eso muchas gracias Jorge por estar acá pendiente que también somos muy fans de tu trabajo y de tus pelis para continuar Blanca cuéntanos por favor a los que no hemos hecho obras de teatro cuál es el primer acercamiento de una diseñadora de vestuario al libreto que es igual que ocurre en el cine que nos empezamos a hablar con el director vamos creando la psicología de los personajes hay una cosa del teatro que me parece preciosa y es que el teatro es muy colectivo es un ejercicio súper colectivo o sea la primera lectura que tú haces de una obra de teatro la haces con todo el equipo con todo el equipo y es muy orgánico incluidos los actores están ahí incluidos los actores luego ya empiezan los montajes vas yendo a los montajes y esto como es una cosa que se va moviendo moviendo a través de esta maravillosa caja negra van saliendo cosas se van eliminando cosas de tu diseño este no funcionó es muy orgánico y el actor y todos tenemos una voz muy pareja en un montaje sabes o es por lo menos las experiencias que yo he tenido teatralmente son estas y ahí vas captando vas captando y vas almacenando información referencias para ir creando estos personajes la construcción de personajes exactamente se hace una primera prueba de vestuario en algún momento o se hacen muchas pruebas de vestuario como funciona se hace una primera una primera prueba de vestuario que generalmente es como la de la publicidad luego ya cuando el vestuario está listo y el vestuario entra a sala se hacen pre ensayos y en esos ensayos tienes que estar todo el tiempo porque se dañó el zapato no se alcanza a cambiar empiezas a tener si la obra tiene varios cambios de vestuario durante la historia tienes que estar súper pendiente de que todo funcione lo más rápido posible unir piezas o sea es tiene bastante camello de construcción eso te iba a preguntar que la construcción tiene que ser de una manera como por así decirlo simplista y funcional frente a esos cambios múltiples que era también lo que nos contaba un poco Luisa Toro con la ópera que había que tener digamos como ciertas facilidades porque obviamente no se va a cortar la obra o si cambian de un poco de ambientación o de iluminación o de atmósfera pues ahí pero habrá que un minuto máximo exacto entonces esto es el reinado del velcro el resorte todo va truqueadísimo muy truqueado sobre todo cuando hay muchos cambios y que aguante no porque aquí en esta obra que vamos a hablar que estamos hablando la de radio pues esta gente bailaba y cantaba no si digamos como para que nos vayas contando un poco de esa experiencia con los talleres con los talleres hemos trabajado tanto para bailar ahora hay como ciertos cortes de bailarín como piezas en los tiros piezas en las axilas que hacen que los actores o las bailarinas se puedan mover más rápido entonces todo está construido como de esa manera esta ya era la época cuarenta cincuenta 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 ahí está la 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 ficha promocional no bellísimo no todo este los saquitos se mandaron a hacer con las talleres que eran eso fue divino sí sí aquí podemos ver encontrar todos los panos todas las épocas esta es la ficha promocional no sí la ficha tiene cuarenta cincuenta sesentas ahí vemos y bueno y que estos son cremalleras para gustar en colombia no acá sí esto es más como sesenta cierto esto es ya setenta sí sesenta setenta ajá esos sí son sesentas divina Ana Soler amor en tiempos de radio esos son noventas y el encuentro con Laura fue maravilloso pues porque fue un encuentro desde lo estético o sea nos entendimos muy bien muy bien porque ella no podía realizar el vestuario porque era dramaturga y directora en ese momento porque ella generalmente hace los vestuarios de sus obras y ese bolso eso fue una búsqueda de telas ¿de Alfonsito? ¿este bolso de dónde era? ¿de Alfonsito? ¿o eso lo conseguiste? no Mercado Las Pulgas y contanos la escogencia de las telas por ejemplo lo que me ibas a decir para este tipo de montadas porque también debe ser muy diferente a una escogencia de telas para una película pues generalmente que sean resistentes y que aguanten el pisotón y todo en la trasescena o sea y las costuras que estén muy muy bien cocidas no le vaya a romper en la mitad de la nada y en cuanto a que hablan de la exageración digamos como de las formas también se cumple acá como para que el último espectador también aprecie detalles de las formas y de los colores también y las texturas digamos tienes que utilizar texturas grandes porque el último de la esta no lo ve el último de la fila y también depende del tipo de montaje porque hay montajes naturalistas y hay otros que son más llevados hacia la fantasía eso también depende mucho del director ¿sabes? y de la compañía teatral aquí era hacer como maniquí súper representativos que el personaje saliera y no dijera están en los cuentos o sea tendría que lo que intentábamos era que se sintiera muy bien cada cambio de época entonces ser como usuario es muy icónico ¿sabes? sí, claro, ahí como para que se sintiera cada corte aquí por ejemplo tu equipo de trabajo ¿cuántas personas eran? no, somos más poquitos estábamos mi asistente y yo en los talleres, nadie más y ya cuando están en el montaje pues las presentas funciones los mismos pero ahí ya entramos a trabajar con el personal del teatro que son los vestuaristas que existen en el teatro a ellos nosotros le entregamos el vestuario tan pronto empieza la primera función el vestuario ya es del teatro y lo maneja el teatro ah, ok, ya para poder ayudar a cambiar a todo este poco de gente ¿no? porque si están ocho personas bailando y cantando y después ya vienen los mismos y eso es divino porque entonces el actor va descubriendo que le queda mejor esta esquina según el movimiento entonces el vestuario en la trasescena da vueltas como un demente antes de encontrar su sitio claro es muy divertido pero debe ser una locura al mismo tiempo ¿no? de... claro es un caos que está organizado exactamente mientras cada uno encuentra como su islita por allá en la oscuridad de la trasescena para decir no, aquí me queda fácil la peluca aquí me queda el zapato no sé qué es muy divertido no, no, está muy bello esta vestuaria porque yo creo que te diste gusto y además con todas estas épocas de trabajar claro esto es del teatro nacional ¿no? sí señor ellos se quedaron con ese vestuario sí muy a tu pesar sí sí, porque de verdad llegamos a cosas muy lindas qué más dificultades se pueden tener digamos en la elaboración de un vestuario de época para... porque ahorita vamos a hablar de otra vaina completamente diferente que me parece también súper difícil pero por ejemplo de época ¿qué es lo más difícil? la geometría cuéntanos un poco de eso por favor cada, cada década tiene su geometría tiene sus largos de sisa sus anchos de manga su tiro sus largos de cuello sus... o sea, la base del cuello es de un tamaño la punta es de otro entonces tú no puedes lograr época si no tienes en... si no la construyes desde la geometría eso es lo que yo más controlo digamos cuando hago cosas de época claro la geometría que es la que te da es la que te... inmediatamente te lleva sí, claro y obviamente los materiales pero la geometría para mí es vital o sea, la sastrería la hombrera del... la chaqueta de los cuarentas es súper diferente la solapa pero sobre todo la geometría el largo de la chaqueta el ancho de la chaqueta el ancho de la manga y que esa geometría no solamente pues como diseñadores de vestuarios ya estamos acostumbrados a verla y a conocerla sino que la gente en general ¿no? entonces la gente sabe que si vio un cuello grande dice ah, eso es de los años 70 si vio un saco cruzado ancho con una corbata ancha ah, años 50 hay un sombrero entonces ya hay unos elementos que son casi que universales sí pero que en construcción tienen que ser impecables claro para no pifiarse porque eso también es es la embarrada ¿no? o sea, hay gente que le teme al ancho de las cosas y no, qué pena era ancho y te lo pones ancho yo no te voy a... o sea, yo no te voy a decir Slim Fit en esta época porque no existía el Slim Fit que es una pelea a veces con los actores que no entienden esas geometrías y te la tienes que poner claro sino te estás tirando visualmente el trabajo y que es una negociación fuerte con ellos porque hay algunos que no entienden eso pues entre más malo el actor más jode por vestuario eso sí es lo que... jajajaja tú lo has dicho lo profesional es completamente de acuerdo yo creo que todos estamos en el... en el área del vestuario pensando sí, es así yo voy a... eso es diametral flaca para que no nos cortemos cuando nos estés contando algo importante agradecemos enormemente a todas estas personas que están allí conectadas que se ha mantenido el... el rating así súper... punteado flaca escuchándote eh... voy a finalizar la charla porque ya nos quedan como un minuto eh... y no nos demoramos nada volvemos a hacer el mismo procedimiento flaca de volver a entrar vamos a hablar de una última obra eh... que la flaca realizó que es súper interesante increíble vamos a mostrar el diseño de vestuario que se ejecutó y como la flaca a partir de este diseño que... ya se había hecho fue... también creando otras eh... propuestas ¿no? similares pero ya ella nos contará entonces voy a finalizarla y ya nos vemos en menos de un minuto